Lo que finalmente se decidió fue la aprobación del proyecto original que ingresó. Sin embargo, hubo un muy largo y enriquecedor también debate sobre algunas propuestas alternativas a partir de algunas mociones de estudiantes, algún consejero, pero finalmente se aprobó el proyecto original. ¿Cuáles son los detalles de este proyecto? Bueno, el proyecto original contempla distintas tarifas del servicio de menú. Bueno, en primer lugar, el estudiante pagará el valor del costo promedio de la materia prima para elaborar el menú, considerando los costos de materia prima fijos al 15 de febrero. A partir de ese valor, al trabajador, al agente, tanto no docente, docente, como también lo que es personal de CONICET y de la cooperativa, un 35% más de ese valor en concepto de costos de elaboración, costos generales, y al estudiante con beca de ayuda económica, con presupuesto del departamento de becas remanente del año 2023, absorber 435 pesos de lo que es la materia prima. Entonces, el estudiante con beca pagaría un valor de 925 pesos. Todo esto, por dos meses, valores fijos. ¿925 los estudiantes con beca y el resto de los valores los recuerda? Sí, 1.360 el estudiante, sin beca, digamos, el agente 1.850, y lo que nos queda es el visitante, que es 2.500. Esto quedaría fijo por dos meses, mientras tanto la comisión va a seguir trabajando al respecto. Sí, esto contempla que la comisión de bienestar sigue trabajando en la situación del sistema alimentario, del servicio alimentario, y también la propuesta plantea que se conforme una comisión entre secretarías académicas de las facultades, centros de estudiantes, la Secretaría de Bienestar, la Secretaría de Académica Central, para elaborar algún instrumento que nos permita detectar o relevar situaciones de estudiantes que no tienen beca de ayuda económica, y por lo tanto no acceden a la tarifa diferencial, pero que encuentren dificultades para poder acceder al valor del menú del estudiante. Entonces hay un trabajo que desde hoy inicia de manera permanente, digamos, durante estos dos meses. Aprobado este proyecto, ¿cuándo sería el inicio de la elaboración del menú universitario? Bueno, yo estimo que durante la semana que viene, ¿sí? O sea, ahora aprobado esto, nos ponemos en marcha con todo lo que tiene que ver con la adquisición de la materia prima para la producción. Esto no va a poder ser el lunes, lógicamente, pero estimo que algún día de la semana que viene ya estamos en condiciones de poder proveer el menú.